Bueno, contame un poquito, ¿qué es esto de esta denuncia del gobierno argentino por una presentación con ribetes de estafa al respecto de juicios celebrados contra el país? A ver, como sabes bien, desde abril de 2016, Argentina viene acordando con los acreedores internacionales por las deudas que están en diforte allá, que no entraron en los canjes de 2005 y 2010. Entonces, esto fue después de los juicios que tuvimos durante el gobierno anterior, que este gobierno lentamente fue cerrando y ya ha cerrado más de mil casos. Hay tres de ellos que aparentemente habían cerrado, pero la documentación entregada aparentemente es fraudulenta. No, aparentemente no. El gobierno presentó pruebas en la Corte de la Juez Presca, mostrando que estos tres bonistas intentaban cobrar cerca de 4 millones de dólares presentando documentación que era fraudulenta. Pide primero que se cierre el caso y segundo una audiencia para ver si hay que tomar alguna medida contra estas personas. ¿Son tenedores particulares de bonos argentinos? Son tenedores particulares de bonos argentinos. Lo que no es ahí son residentes italianos o argentinos que viven en Italia. Pero son ciudadanos italianos o argentinos que viven en Italia. Pero son casos de bonistas llamados italianos que tienen bonos de ley Nueva York que están obviamente en default y en disputa por todo lo que ocurrió. Es la primera vez que, según el gobierno, es la primera vez que ocurre que le presentan documentación fraudulenta para cobrar. Y decime, vos no le atribuís la misma importancia que otros analistas al tema de lo que está pasando con lo que vendría a ser el discovery de la situación de fraude del grupo Buffer, ¿no? Yo no creo que en el corto o mediano plazo tenga alguna incidencia en el reclamo argentino. Bueno, primero que lo que ocurrió con Buford Capital la semana pasada, ya prácticamente es historia, las acciones recuperaron un precio perdido y se verá si en algún momento alguien inicia una acción legal en Europa. Recordemos que Buford Capital es una empresa que cotiza en la bolsa de Londres. Yo me preguntaron varias veces qué opino sobre la paz. Si el caso de Al-Petersen versus YPF va a sufrir esto. Mirá, es más probable que un futuro fallo del Tribunal Supremo español incida en este caso que lo que está ocurriendo con Buford Capital y la supuesta manipulación de los retornos. Recordamos que el Tribunal Supremo de España tiene una demanda argentina diciendo que las dos empresas Petersen vendieron el 70% de los derechos económicos a Buford Capital de manera fraudulenta, motivo por el cual el caso de Nueva York es de caerse. Ese tribunal, a uno se pidió, los tribunales españoles no son tan abiertos como los tribunales norteamericanos, por lo tanto no hay forma de saber cuándo el fallo va a caer, si se cae este año o mañana. No sabemos todavía. Pero lo de Buford no creo que tenga impacto directo en el caso nuestro, por ahora. Por ahora, claro. Bueno, y decime, con respecto de lo que nos está pasando por estas horas, que era casi de libro que iba a ocurrir, ¿cuál es tu lectura de eso en particular? No, mi lectura la vi hace una semana por motivos diferentes, pero la vi hace una semana. Es decir, empecemos por el final para no caer en la tentación de ser partidistas. Yo prefiero perder, yo si fuese Macri, yo si fuese Sebastián Maril y apoyo a Mauricio Macri, prefiero perder por 30 puntos en octubre que por 15 puntos en agosto. Hoy no tenemos presidente electo. Hoy tenemos a Mauricio Macri presidente, motivo por el cual el daño que causó una elección que yo ya había dicho hace una semana y no me acuerdo si se lo dedica en este programa, absolutamente inútil e innecesaria, me entristece como argentino el daño que ha causado estos resultados. No porque ganó Fader Berto, no por eso, sino porque perdimos el 25% del valor de nuestra moneda en un día. Por el colapso bursátil, el valor de las acciones argentinas, que eso se traslada en el bolsillo nuestro, que a partir de hoy ya me subieron el 15% acá en Florida y Perón en Buenos Aires. Eso por una elección inútil que nunca debería haber ocurrido, porque los 10 candidatos a presidente, ninguno tuvo una interna como se debería hacer, me entristece. Repito, no me importa haber perdido, pero pierdo en octubre porque ya tengo un nuevo gobierno y empiezo a gobernar con medidas nuevas. Pero ahora tenemos un presidente que tiene que haber gobernado durante 4 meses en este caos. Sí, con un agregado, digamos, con un agregado que es la espantosa confusión que generan muchos de mis colegas. Hoy a la mañana, yo no lo hago nunca, ¿no? Pero en una cuenta de Twitter que sigo, le contesté porque la verdad que me agarró un fastidio enorme. Dice, yo más que conferencia de prensa, espero que Macri lo llame a Alberto Fernández para acordar la transición. ¿De qué transición si Alberto Fernández no ganó nada todavía? Exactamente, exactamente. Algo que Néstor Kirchner creó correctamente, que fue las PASO, allá por el 2009, es una idea noble que copiamos del mundo, que es una primaria abierta. Los argentinos, como hacemos todo, rompemos todo lo que está bien, lo rompemos. Nos amañamos para romper las cosas que copiamos bien del mundo. Y una primaria, que debería haber sido primaria, no terminó sin dotar, y terminó causando el caos que hemos visto ayer y que seguiremos viendo. Era necesario tener esas internas, o aquellas internas que ocurrieron alrededor del país, que se celebren esas solamente. Que no molesten al resto de los argentinos para votar algo que no lo es. Hoy tenemos una elección, unos resultados que ocurrieron de unas primarias que no fueron, y tampoco fueron elecciones generales. Hoy no hay presidente electo, hoy no hay transición. Si se va a Macri, entra Michetti, no entra Alberto. Porque Alberto no es presidente. Repito, yo quiero que Alberto sea presidente en octubre, no en agosto. Y que estos resultados, el mercado colapse en octubre, no en agosto. ¿Me explico? Eso es lo que me da lástima lo que ha pasado. Algo que los argentinos siempre hacemos mal es romper lo que está bien en el mundo, acá lo hacemos mal, y las consecuencias están hoy. La inflación va a disparar este mes, y del siguiente. A consecuencia de qué, una encuesta general. Sí, sí, tal cual. Nada más que por eso. Una ridícula. La verdad que no... Hoy estoy enojado, por nada más. No, estamos... No por los resultados, sino por la... No, no, pero por supuesto, pero yo comparto en ese sentido. Digo, estamos frente a un estadio complejo, en el sentido de que además quienes tienen que comunicar y quienes tienen que hablar, y por otro lado, porque hay componentes culturales en cada grupo. Así como algunos grupos son temerosos, y siempre están no solo buscando la palabra y no quieren ofender a nadie, hay otro que les importa tres velines. Digamos, hoy, por ejemplo, Ámbito dice que la CGT le va a pedir a Macri que no haga campaña. Digo, esta cosa de joder, hermano, estás disputando el poder. Disputar o tratar de disputar el poder sin hacer daño innecesario. Y se hace daño innecesario, es absurdo el daño que se hace. A ver, repetimos, matemáticamente, todo puede pasar, y entramos en campaña, y la campaña abre enfrentamientos, a no ser que la campaña termine y llamen a elecciones anticipadas, mientras en la campaña va a haber enfrentamientos, ocurre en todo el mundo. Es saludable que haya enfrentamientos entre los candidatos porque cada uno quiere ganar. Obvio. Y si matemáticamente uno tiene posibilidades de seguir siendo presidente, lo va a intentar. Por eso digo, dejemos de decir que hace transición porque no hay presidente electo, punto. y parece ser que hay gente que no entiende eso. Sí, bueno, habrá que insistir con enojo y todo. Como siempre, Sebastián, gracias por el tiempo y la discusión. Chau. Sebastián Marina, lista. Bueno, no lo puedo decir mejor. Realmente...